Desarrollar liderazgos y que sean tomados en cuenta es lo que buscó el Comité Cantonal de la Persona Joven en este 2023 con su proyecto. Se trata de la iniciativa denominada Posicionando el Rol Activo de los Jóvenes en el Liderazgo Generaleño, que busca promover y mejorar la participación social, ambiental, cultural y política de los jóvenes de Pérez Celedón, mediante la aplicación de una estrategia dirigida a crear un acercamiento a los sectores juveniles y potenciar sus competencias a través de capacitaciones y actividades orientadas a fomentar el trabajo en equipo y la importancia del liderazgo dentro de la juventud. Este proyecto, como lo mencionaba anteriormente, se realizó en consenso con diferentes organizaciones juveniles y su principal objetivo, su principal enfoque, es que muchas veces, tal vez los jóvenes dentro de este cantón y a nivel país no han sido lo suficientemente incluidos en la toma de decisiones y por este motivo, este comité, el Comité Cantonal de la Persona Joven, ha querido desempeñar un proyecto que venga a fortalecer ese liderazgo de los jóvenes en el cantón y ayudar a fortalecer las organizaciones en sí para que puedan seguir trabajando según sus respectivas funciones. La intención es tener un espacio físico dentro de la municipalidad, acondicionado con equipo tecnológico y otros para desarrollar procesos de capacitación y trabajo dentro y fuera de las instalaciones. Asimismo, establecer alianzas con grupos culturales juveniles para contribuir a la realización de actividades que permitan la participación de los jóvenes y su recreación dentro del cantón. Otro de los objetivos específicos era establecer las alianzas necesarias con los grupos culturales y juveniles del cantón que era algo necesario, atender de cerca esas necesidades y contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes mediante visita a los centros educativos y a las organizaciones juveniles, a las organizaciones juveniles. Porque el comité está integrado en este caso por dos personas que son representantes de organizaciones juveniles del cantón una persona que es destinada por este consejo municipal, una persona que representa el sector religioso una persona que representa el sector deportivo, en este caso el comité cantonal de deportes y los colegiales exactamente, dos personas que representan los gobiernos estudiantiles de los colegios. Para este año el presupuesto fue de 22 millones de colones, los cuales no se han podido ejecutar pero que el comité tomó la decisión de destinarlos para la compra de equipo tecnológico que se puede usar en diferentes actividades como encuentros y visitas a diferentes colegios. El presupuesto de este año, el comité cantonal de la persona joven, entre el presupuesto ordinario y el presupuesto extraordinario, rondaba cerca de los 22 millones de colones. Este presupuesto se pretendía porque a la fecha no se ha podido ejecutar este presupuesto pero se convocó a las organizaciones juveniles y se decidió, este comité cantonal de la persona joven junto a las organizaciones juveniles, decidió distribuir el dinero en ciertas actividades y en cierta compra de equipo y otras cosas que los grupos necesitaban. Se decidió, por ejemplo, comprar equipo tecnológico, en este caso un parlante, un video bin para poder ponerlo a disposición de estos grupos. Que estos grupos de baile, por ejemplo, pudieran usar ese parlante que necesitan para trabajar o estos grupos que trabajan en el tema de ambiente pudieran usar un video bin, una computadora y todo esto que es necesario para el correcto funcionamiento de las organizaciones. La limitante que se les ha presentado es que no existe un respaldo jurídico que garantice el correcto funcionamiento del comité y la dependencia de la voluntad de la alcaldía para poder llevar a cabo la ejecución de los proyectos. De la solución a estos problemas, tomamos la decisión de encaminarnos hacia la creación del primer reglamento para la conformación, la organización y el funcionamiento del comité cantonal de la persona joven. Cabe recalcar que esta propuesta de reglamento la hemos trabajado durante todo este año, la trabajó el comité cantonal de la persona joven en acompañamiento con asesores legales del consejo de la persona joven, otro equipo de abogados que nos han estado asesorando y en conjunto hemos podido llevar la propuesta de este reglamento para poder darle un respaldo jurídico para el comité cantonal de la persona joven pueda trabajar mejor y un poco más independiente. Por esa razón presentaron la propuesta de un reglamento que determine el funcionamiento de este comité. Estos temas fueron tratados en la sesión municipal del consejo de Pérez Celedón.